y qué tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y como vieron en el título del día de hoy les voy a enseñar cómo vamos a poder conseguir las 8 coronas para los creadores o developers de roblox y bueno lo primero que tienes que saber es que tienes que crear un o tiene bueno tienes que haber creado un mundo crearte un mundo en el cual tienes que generar cierta cantidad de visitas por cada mundo en este caso pues yo tengo aquí en pantalla les muestro las coronas que pues no son todas va a poner las tres nomás para que seguí que hay una que son para sin 100 millones sin un millón para 100k para 10k para un k para 100 la corona más sencilla va a ser la de 100 ahí la siguiente va a ser la de 10 o sea la de 1k y la de 10k yo estoy muy cerca en mi juego porque yo tengo un juego estoy muy cerca de llegar a las 10k pero eso no es importante lo importante es que ustedes por lo menos puedan conseguir una de estas coronas pues por lo menos la de 100 si ustedes tienen o sea pueden crearse un juego pues compartirlo con sus amigos por lo menos a mínimo 100 personas a cualquier persona y así entre todos todos ustedes apoyarse y pues también se puede crear juegos desde celular o sea si se puede si se puede yo les voy a enseñar en otro vídeo vas a título para otro vídeo hay algo nuevo que también son estas espadas que están viendo estas espadas escuché por twitter se las van a dar a personas que conozcan en este caso estén cercanos a personas o sea a unirse en un juego que tenga una persona que tenga las coronas no sé si sean todas las coronas o puede ser una en específico y con sólo unirte a la persona en la cual tienes esa corona te van a otorgar esta espada y si ese fuese llegar el caso como mi juego está a punto de llegar a las 10k podría yo ganar tres coronas y yo teniendo coronas o sea esperemos que sólo sean pocas o una no más pues yo haré un directo con ustedes mientras ganan o sea intentando ayudar los días que puedan conseguir esa espada si es que ese es el caso así que amigos espero que este vídeo te haya informado y servido y con esto me desvido y nos vemos en un próximo vídeo chau chau y y y y y y y y y